Humores de un pasado Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Espíritus de mi tierra Programa número 935 Y saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes que nos ven a través de la pantalla de Canal 14, Teleimagen Codificada, Canal 2, Cable Norte Video Y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube, Espíritus de mi tierra Y bien, como siempre decimos, es una alegría enorme estar cada semana Entrar en sus hogares para acercarles lo mejor de nuestra música folclórica Estuvimos grabando en distintos eventos Bueno, hubo muchos que no pudimos asistir por cuestiones de tiempo No nos alcanzan las manos Pero bueno, mandamos un fuerte abrazo a la gente de Tucumán Tafi Viejo, donde estuvimos el sábado Acompañando al vislumbre del Esteco Le mandamos un fuerte abrazo a Tito Únsaga Santiago Suárez, Hema Toscano, Ariel Todos los que conforman el vislumbre Donde pasamos un sábado maravilloso Con la increíble respuesta que tuvo el vislumbre en el público tucumano En próximos programas les estaremos mostrando algunas imágenes de ese momento Y bien, para continuar Quiero mostrarles una charla que tuve en el transcurso de la semana a través de Zoom Con la querida amiga, gran artista Margarita Torrens Ella está afincada hace algunos años en Villa María Córdoba Así que conversamos con ella con motivo de su lanzamiento Del nuevo trabajo discográfico También de un nuevo videoclip Que presentará aquí para nosotros en Espíritus de mi Tierra Hola Margarita, un gusto verte Igualmente Quique, contento de tu gente Y de poder llegar a todo Santiago Y con el propósito de que este lanzamiento de mi trabajo sea positivo Bueno, nosotros tenemos el gusto de conocerte hace muchos años Ahora estás lejos de la provincia Pero siempre presente con la música folclórica Recorriendo los escenarios, no solo de Santiago Sino parte de Córdoba, también tengo entendido Sí, sí, todos Y cuando me voy a Buenos Aires Estoy con mi hijo también allá Los dos, este Nos damos manija entre los dos Así que sí Lejo, pero el corazón siempre con Santiago Porque siempre me estoy dando una vuelta por ahí Y bueno Sí, en Córdoba estoy Recién llego Yo tomo clases de canto y percusión Con gente de la Municipalidad de Villa María Que este Que se Son Son mujeres que Que hacen vidalas Todos coperas Ah, mira Mira, mira Sí, la verdad que Me había recomendado mi guitarrista Que era mi guitarrista El Pablo Montoya Y decía no Porque yo tomo clases también desde Buenos Aires Y Digo no Y me llegué Y la verdad Que es una hermosura Me encantó El grupo de gente Que estamos trabajando Y vamos a salir a hacer una gira También por las provincias Por los De aquí de Córdoba Así que este Lindo Muy una experiencia hermosa A mí que siempre me gustaron las vidalas Vos sabes bien que Claro En su mampa Yo me largaba con mis vidalas Es que No me olvido Sí, hoy he nacido más Con la vidala que otra cosa He empezado así Qué bien, sí Y qué tal la vida Nueva vida Ya en Villa María Linda Aquí es tranquilo Villa La Villa es muy tranquila Pero Tiene sus cosas Viste Son Son Muy organizados Para todas las cosas Tranquilos Pero Disfruta la gente Te diría que No son las peñas de Santiago No se les compara Lógicamente Pero Creo que A nivel Familia A nivel Jóvenes La disfrutan muchísimo Porque bailan un montón Y Y se ponen lindas Lindas, sí Qué lindo Y ahí está Y los que cantamos Ni te cuento Felices Ojalá que podría haber Muchas más Pero bueno Se hace lo que se puede Está duro todo Quique Así es Así es Y contame Estás lanzando un nuevo disco Sí Te vas a compartir En las plataformas Tengo entendido Sí En realidad Me fui Estoy trabajando Con MR Producciones Y Y bueno El propósito Era grabar Unos temas Yo ya tenía Pensado Que iba Y que venía Y que no me decidía Más Sumado a la pandemia Se ha hecho muy largo El tema Así que lo he decidido En 20 días Todo Los temas Que los he grabado Son temas Que siempre los he hecho Nada más Que no estaban grabados Como por ejemplo Buscando el Estoy De los hermanos Simón La Zambita Para Enamorar El Sacha Migi Que es De Don Sisto Y de Felipe Corpus La Amanecida Bueno Que es un clásico La Amanecida Y bueno Y la satisfacción Más grande Que yo tengo En este momento Es poder Haber grabado Un tema Hecho por mi hijo La música Eduardo Fon Y Eduardo Manzur La letra Que se llama De aquel amor Y así Es el nombre Del videoclip Que lo he presentado Hace unos días Contenta Muy contenta Porque me gusta Y Y bueno Y poderle Dar la oportunidad A los chicos jóvenes Visto Como el Edu Que Ya Ya he puesto música Varios temas Con otros Cantores Pero bueno Tenía que hacer La mamá Primero Claro No La elegí directamente Porque me gusta Y es otro ritmo Una canción Linda Claro Claro Si la estuve escuchando Muy linda Y Margarita De bueno Has tenido el gusto Estaba viendo Que has grabado Con tus músicos Históricos Que lo sé Que era Guishi Corbalán Él empieza a tocar Conmigo Muy chico Guishi Y Así que Me conoce A la legua Como dice El santiño Todo Todo lo que Todo Mis mañas Todas Así que Ha estado ahí Presente Aunque También También nos ha faltado José Gómez Ese José Gómez No ha tocado Nunca conmigo Pero siempre Me da una mano Cuando voy a Santiago Con el teclado El Kelo Sí Bueno Kelito Otro Que ha estado Conmigo Se ha criado Conmigo El Kelo Claro Sí Sí Y después Bueno De aquí De Córdoba Fue Pablo Montoya Que no es cordobés Formoseño Y Para hacer La samba Y el gato Este Muy lindo Me ha gustado Porque son Habitados Esos temas Que vos Siempre lo haces Y tienes la esperanza De poder grabarlo Y cuando eliges Para grabarlo Como me ha pasado En los dos En los dos álbumes Anteriores No los he puesto Entonces Bueno Ahora sí Los pongo Y he aprovechado eso Porque en sí Lo que yo quería hacer Todavía no lo puedo hacer Yo estoy queriendo hacer Un trabajo Que espero poder hacerlo El año que viene Con música centroamericana Música de México Música de Venezuela Joró Me gustan los joró O me gusta El folclore centroamericano Y eso es lo que Y me han pedido Mucha gente Ahora que han dado La última vez En Santiago Me han pedido Que Si puedo grabar Un tango Así que bueno Vamos a ver Qué pasa La música es linda Toda la música Es linda A mí me gusta Escuchar de todo Pero bueno Salir del folclore No quiere decir Que yo no voy a cantar folclore Toda la vida Seguramente Que nunca voy a dejar De cantar folclore Pero bueno Tengo que hacer otra Y en el caso De esta producción De temas Que saca MR Aprovecho Y para Porque Por ejemplo En Spotify Está Criocha Pero no estaba De los montes De mi vida Que es el primer trabajo Que hago Claro Con el tema De Pablo Raúl Truschenque Que es el que me ha dado Más satisfacciones Que Criocha Porque realmente He trabajado tanto Y vos sabes bien Cómo lo hemos trabajado Con la Mati De los montes De mi vida Le he sacado El jugo Más no poder A montes De mi vida Y ahí Están temas Muy Muy lindos Que lo he grabado Con Antú No con Juan Con el hermano Ramón Con Ramón Y muy lindo Me ha grabado Hermoso Son muy lindos Los temas Y bueno Y ahora estoy muy contenta Porque van a salir Temas que yo Por ejemplo Temas de Víctor Jara Temas de Como México De ayer Que nunca los he escuchado En las radio de Santiago En ningún lado Así que ahora Ya tengo La tranquilidad De que puedo Que puedo Escucharlo Por lo menos yo Tranquila Aquí en casa A los temas Viste que hace Tanto tiempo Y ahí te das cuenta El otro día Escuché uno Y te das cuenta En mi caso Que me ha puesto contenta La evolución Que uno va teniendo En un montón de cosas Viste Bueno Te das cuenta Pero Las cosas Suman Para bien Así es Y hablando De lo que suma Margarita Vos sos una artista Que tiene una extensa Trayectoria ¿Qué experiencia Recuerdas siempre Que te ha dejado Marcada? No Bueno Yo te hablé Te hablé de Sumampa Sí Bueno A mí Las serenatas De Sumampa Es algo Es magnífico Por lo menos La época que yo iba Yo ahora no me voy No me fui a cantar Hace mucho tiempo Pero Tenía esa magia Tan linda Las serenatas Que No Hay un montón De cosas Por ejemplo Otré Me estaba acordando Cuando La última vez Que estuve Que hace mucho tiempo Escuchame el palito Que le voy a dar Yo a la Salamanca Que hace mucho Que no me contrata La Salamanca La última vez Que estuve Me maté de risa Con el pidio Porque el pidio Este Seguía Tenía que cantar Y después Me estaba esperando Abajo Y el pidio Con unos nervios No podía Ya estaba En la escalera No podíamos bajarnos Nadie Porque él ya estaba En la escalera Para subir Nunca me olvido Cómo renegaba El pidio Y esas cosas Lindas Para tomarlas Con calma Porque cuando vas A los festivales Más vale Te tienes que ir Con toda la tranquilidad De un buen Santiago Para que puedas Cantar tranquilo Si no Estás muerto Pero también Has estado Representando a Santiago En Cosquín En Cosquín Sí Otra cosa muy bien Sí Muy linda Hermosa A mí particularmente O personalmente Me ha gustado Porque eran temas Inéditos Los que yo Los he cantado A tal punto Son inéditos Que hasta la actualidad Que ya creo que Pasaron como ocho años O siete años No puedo conseguir Hay un muchacho Que desde Buenos Aires Me vive Mandando mensaje Porque quiere Que yo Grabe Una zamba Que yo he cantado Ahí Y te juro Por Dios Que la que tiene Que saber Seguro es Matilde Bonsini Pero cuando hablo Con Matilde Me olvido De preguntarle A dónde puedo Conseguir Esa zamba Que yo la he cantado Sabés Ahí Que no me acuerdo Que le voy a dar El gusto Porque realmente Él se toma El trabajo Se ve que le ha gustado Un montón Así que no sé En eso voy a ver Si me pongo A buscarlo Para pasarle A esta persona Porque es lindo Cuando se ve Que te toman en cuenta Por lo menos Una persona Que me pregunta De algo que he escuchado En Cosquín Que generalmente Las delegaciones La escuchan Para saber De qué provincia Sos Pero no No se interiorizan Bien con los temas Que hacen Esa delegación En la que yo participé Ha habido Todos los temas Han sido inéditos Muy lindos A mí me ha gustado Muchísimo Y ha sido Una gran experiencia Como que no Arriba A un semejante escenario Tan hermoso Muy contenta Y feliz Y agradecida A la vida Exacto Bueno Margarita Se nos está yendo El tiempo Así que Bueno Ha sido un gusto Verte Ahora vamos a quedar Disfrutando Del video De aquel amor Este nuevo video Que acabas de lanzar Sí, sí Bueno Con gusto Yo Cariño A toda La gente Que tienes Que te sigue Este Un beso enorme A todos A todos Los músicos Y bueno Que le pongan fuerza Porque ya están cerca De las fiestas De Santiago Este Bueno Y que ojalá Que todo salga bien Un cariño A todo Quique Bueno Un cariño grande Y esperamos Tenerte pronto Por Santiago Bueno Un beso 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 Besos Chao Chao Querido De aquel amor Ceniza Solo existen Un recuerdo Y un tejo De tristeza De aquel amor De hermosa primavera Quedó la furia De aquella vez primera De aquel amor Que fuera nuestra calma Sufro dolores Que inquietan Toda mi alma De aquel amor Se fueron las ternuras Y mi silencio Oculta esta locura De aquel amor Palpitan en mis labios Aquellos besos Con sueños infinitos De aquel amor Poblado de dulzura Mis ojos lloran Al pie de tu hermosura De aquel amor Ceniza Solo existen Algun recuerdo Y un tejo De tristeza De aquel amor De hermosa primavera Quedó la furia De aquella vez primera De aquel amor Que fuera nuestra calma Sufro dolores Que inquietan Toda mi alma De aquel amor Se fueron las ternuras Y mi silencio Oculta esta locura De aquel amor Palpitan en mis labios Aquellos besos Con sueños infinitos De aquel amor Poblado de dulzura Mis ojos lloran Al pie de tu hermosura De aquel amor Poblado de dulzura Mis ojos lloran Al pie de tu hermosura Espíritus que resumen La voz de mi tierra Le mandamos un fuerte abrazo A Margarita Una laburante De la música Que hace muchos años Anda recorriendo Los escenarios Y bien Comenzamos Este segundo bloque Y como es costumbre Saludamos A los cumpleaños De la semana El martes 14 Estuvo cumpliendo Años Martín Maldonado Que justamente En el programa anterior Le estuvimos Mostrándoles A ustedes El último video Que lanzaron De su actuación En la trastienda Con motivo De festejar Los 10 años De trayectoria Del grupo El miércoles 15 Silvia Lescano La querida amiga Silvia Hubiera cumplido Años también Una querida música Cecilia Názar Que lamentablemente No está con nosotros Pero siempre Está en nuestros corazones En nuestros recuerdos Bien También el 15 Se celebra El día del bioquímico Se celebró El día del bioquímico Así que un fuerte abrazo A todos ellos En especial A mi querida esposa Verónica El viernes 17 Los queridos amigos Omar Ponce Sebastián Banegas Y Mati Moreno Mañana domingo 19 Marcos Barrio Nuevo Julio Sarazaga Este gran bailarín Tere Pereira También de Soles y Lunas Y bueno También un fuerte abrazo A todos los padres Que están viendo el programa Un día muy especial Mando un fuerte abrazo En especial A mi viejo Quito Así que un saludo Para todos ellos También a mi querido amigo Alfredo Choca Que lo estuve Viendo en la semana Y que nos pedía ¿Cuándo vas a mandar un saludo? Bueno Un fuerte abrazo Para Alfredo Y toda su familia También Y bueno Ahora los invito a ver Preparándonos Para lo que va a ser La presentación De la Sachera En el Teatro 25 de Mayo El próximo 24 A las 21 horas En el Teatro 25 de Mayo Seguramente darán Un short espectacular Como nos tiene acostumbrado Bueno Para ir calentando motores Vamos a compartir Este tema De la Sachera En lo que fue La Peña De Orellana Luca Allá en el Complejo El Buen Pastor En diciembre pasado Santa De América y Libertad Santa baila, escucha un poco, pide por la paz Pide por la paz Canto, canto que viene del mar Si tiendes tu mano a otro, otra encontrarás Otra encontrarás Ya cambiaron nuestros días por piedras de colores Ya cambiaron nuestros ritmos por los mismos temores Alguien, un negro de la montaña Trae los frutos para su casa Sombreros de alas y botas blancas Trae los frutos para su casa Historias de colores Para animar la fiesta Para animar la fiesta Canto, canto a mi verde lugar Santa baila, escucha un poco, pide por la paz Canto, canto a mi verde lugar Santa baila, escucha un poco, pide por la paz Ya cambiaron nuestros días por piedras de colores Ya cambiaron nuestros ritmos por los mismos temores Alguien, un negro de la montaña Trae los frutos para su casa Trae los frutos para su casa Sombreros de alas y botas blancas Trae los frutos para su casa Trae los frutos para su casa Y tonos de colores para animar la fiesta Canto, canto a mi verde lugar Mándale a la fiesta Mándale a la fiesta ¡Cambiaron nuestros ritmos! No se tienen que perder el espectáculo de La Sachera El próximo 24 de junio en el Teatro 25 de mayo A partir de las 21 horas, espero encontrarlos ahí Y bien, ahora quería mostrarles también lo que fue la presentación de Índigo en el Teatro La Casa Ahora les mostraremos unos cuantos temas de Índigo En próximos programas les estaremos mostrando otros más Así también como de otros artistas que estuvieron presentes anoche Como Nacido el Tiempo y Peque Bonardi Bueno, disfrutemos de la música de Índigo ¡Gracias! Aunque la tempestad se apodere de mí Esperaré que el amanecer vuelva a sonreír Se ha muerto la ilusión de encontrar tu querer Sé que muy pronto solo serás parte de mi ayer No puedo vivir en busca de tu luz Me voy cantando en soledad para no volver Adiós, pequeña flor Que sea muy feliz De hecho al olvido porque partió la fe que había en mí El viento deshojo, las flores del rosal Llorando mi alma está sin cesar Llorando mi alma está sin cesar La grima de sal Llorando mi alma está sin cesar Y mi alma está sin cesar Llorando mi alma está sin cesar Llorando mi alma está sin cesar Dímeme al corazón tejiendo un despertar Inclanme al corazón tejiendo un despertar Mi espressión nunca existiré, mi lucera Historias de un amor, el viento se llevó Me voy cantando en soledad, me curaste amor Adiós pequeña flor, que sea muy feliz Te echo al olvido porque partió la fecha de mí ¡Sol! Soy del norte, señor, mi acento lo está diciendo Hasta el taboy llevo en mi voz chicha yohana Y en mi decir llevo el sabor de Catamarca Jujuy me dará el color de cerdo sin quebrar Y en el verdor de tu fumar, comprará su lugar Me fumará noches de azar con su dulzura El bobo azul de la noche, golpeando mi corazón Trae el sabor de fuego y sol, que hay en mi pago Para cantar, compra y mi sol, de mi Santiago Segundita Quiero abrazar al Señor, el norte con mi guitarra Darle mi voz con emoción en serenatas Y desvelar con mi cantar las madrugadas Norteña será la flor, que apague mis celiandanzas Le cantaré con emoción a esa muchacha Que en su balcón me dio el cabel de su mirada El bobo azul de la noche, golpeando mi corazón Trae el sabor de fuego y sol, que hay en mi pago Para cantar, compra y mi sol, de mi Santiago Salvo Señor, Zambita Seguimos El frågor El El No quiero ser un árbol Ni caminar, ni caminar Cuántos hermanos míos se van quedando Bajo mis pies Y las estrellas son No volverás De los partímetros Y estos olores viejos Que van quemando Toda mi piel No quiero ser un árbol Ni caminar Ni caminar Hace tiempo y hace tiempo Que yo vivo esperando En los valles y en los campos Se secan mis cosechas Just Ay mamá Ay mamá Ay mamá Naturales Ay mamá Ay mamá Ay mamá Naturales ¡Qué silencios de montaña crece y crece mi alma! ¡Ay! No te quiebres por el humo de triste amanecer Que hay un cielo que te espera por verte sonreír ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Naturaleza! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Naturaleza! No te quiebres por el humo de triste amanecer Que hay un cielo que te espera por verte sonreír ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Naturaleza! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Naturaleza! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Espíritus que resumen la voz de mi tierra Comenzamos tercer y último bloque del programa de hoy Y como ustedes saben este es el bloque que le dedicamos a la chacarera Y a difundir esta campaña que expresa nuestro anhelo El de la mayoría de los santiagueños Que la chacarera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Para ello en el programa de hoy les mostraremos el mensaje Que nos dejó el querido Ramón Piri Leguizamón De las hacha guitarras atamisqueñas Esta gran persona que es el último sobreviviente de la formación original de la sacha guitarra Así que desde ya nuestro agradecimiento a Piri Leguizamón Por participar de esta campaña y expresar su apoyo A que la chacarera sea declarada Patrimonio de la Humanidad Y bien, y después hasta el final del programa Escucharemos unas cuantas chacareras más Soy Piri Leguizamón Integrante de las hacha guitarras atamisqueñas El único sobreviviente de los comienzos de este conjunto Que era comandado por Elpidio Herrera Que hoy ya nos encuentra Nuestra música, la chacarera ha sido siempre El baluarte que hemos llevado siempre Las hacha guitarras Primero la chacarera Después la otra música Y quiero en esta oportunidad Hacerme eco de esta campaña Que están realizando aquí La gente de Santiago del Estero Para declarar a la chacarera Patrimonio de la Humanidad Que sería muy importante Ya que tengo conocimiento Que en Corrientes al Chamamé Lo han declarado de esta manera Y no podemos dejar nosotros Los santiagueños que tanto queremos A la chacarera Que quede atrás A ver Atamisqueñas la canción Hermosa vidala Lamento de algún dolor La alegría cantada Secreto de algún amor El verse escondidas Amiga de la pasión Tristeza en la despedida También es la religión De Dios y su magia Nacían de luna Rojiza misterio de Salamanca Por eso es la traición De los que se fueron Que truncados por sus sueños Viene la crítica al pueblo Mi pueblo tiene el color De guar mis teleras Hasta Mishkiti Ramada En la guitarra sachera Paisaje lo que se llama Se impone la nada Es ahí donde refleja Sus verdades El alma El video dijo una vez Repito a su modo Yo quiero mi Atamisque Señores Con acá y todo Es el mejor y el peor Igual a los pueblos Atamisque es de evasión Con esperanzas y sueños Quiero sacar desde adentro Mi canto más verdadero En esta ofrenda que tengo Me entrego hacia el universo Te entrego todo en poesías Y acordes que van saliendo Mi viento ha suelto y asiento Que es de todos este encuentro Mirando voy para adentro Viajero soy de este sueño Quiero sembrar en el suelo Semilla de fruto eterno Y voy llamando a la vida Infregno en aromas frescos Siendo parte del viaje Ya en la encendida del tiempo Arriba esas palitas Reflejarme en tu mirada Y ser lluvia de tus desiertos Llenarme con tus encantos Mujer de barro y misterio Pintarme de atardeceres Estar ángelos en el cielo Canto libre de sorzales En busca de un tiempo nuevo Revolución es silencio En estos tiempos violentos Darte calma es lo que quiero Y refugiar tu pensamiento Y voy llamando a la vida Infregno en aromas frescos Siendo parte del viaje Ya en la encendida del tiempo Se oye mi voz Triste cantar Por un amor Imposible de olvidar Viento feliz Lleva mi voz Y dile así Que yo buscándola estoy Me sigue así La soledad E hice morir Si no la puedo encontrar Rayo de luz Panal de miel Lucero azul Hoy cuando te encontraré ¿Dónde andará Mi gran amor? ¿Dónde estará Tan ajeno a mi dolor? No puede ser La realidad Ella tal vez Igual que yo Sufrirá Noche sin fin Día sin sol Y en su latir Me habla de ella El corazón Rayo de luz Panal de miel Lucero azul Ay, ¿cuándo te encontraré? Rayo de luz Rayo de luz Lucero azul Ay, ¿cuándo te encontraré? Ay, ¿cuándo te encontraré? Ay, ¿cuándo te encontraré? A nuestro querido Tata Ahí le contamos Quiénes somos De dónde venimos Lo vamos a hacer De esta forma De la única Son forma Que sabemos Los santiagros Ahí vamos A besas palmas Antes de cantar el gallo Te levanto entre dormido Buscando en las cenizas Algún tizón escondido Un día ando parado a escampar Me esperaba el silencio De los semnados en pila Su pecho se hacía un legüero Silbando una chacarera Ay, llorando Navidad La alegría de ser libre Aunque la vida sea mala Si quieres saber quién somos Te lo digo de a poquito Es por mi tarta este orgullo Nuestro nombre es lo de Alico Esa iba a la segunda La tierra quedó en silencio Porque Tata se ha marchado Quedó el rancho hecho tapera Hasta el mistol se ha secado Cierro Te voy a decir cantando De donde venimos changos Salido de medio del monte Con un recuerdo añorado Somos los hijos de Julia Somos los hijos de Alico Somos de Estación Santo Somos pobres pero ricos Si quieres saber quién somos Te lo digo de a poquito Es por mi tarta este orgullo Nuestro nombre es lo de Alico Hasta tu rancho he venido Solo por última vez A darte la despedida Y marcharme después Solo Dios sabe la pena Que llevo al partir Puedo hacer que andando un día Que te acuerdes de mí Que te acuerdes de mí Piranas son la mujer Puedo asegurar Quieren olvidar al hombre Con facilidad Arbolito deshojado Arbolito deshojado Marchito y sin flor A ver que vuela sin rumbo Mi vida soy yo Ahí va la segunda Si un pecado fue quererte Perdona mi bien Y hacedo a tu aborrecido Para no volver Alza tu vuelo palom Si no me querés Si es que tienes otro dueño Quédate con él Mirana son la mujer Puedo asegurar Quieren olvidar al hombre Con facilidad Arbolito deshojado Marchito y sin flor A ver que vuela sin rumbo Mi vida soy yo Y llegamos al final Del programa de hoy Sepan disculpar Estoy un poco Refriado, congestionado Espero que no se haya notado mucho Y bueno Gracias por acompañarnos Nuevamente Espero que los encuentre La próxima semana Para disfrutar De más música Más chacarera Aquí como siempre En Espíritus de mi tierra Más chacarera Salve Puedo asegurar Más chacarera Para disfrutar Más chacarera Me Más chacarera Más que no te Sartre